Si ustedes ven esto, esto es una imagen real de este momento. Ustedes pueden ver aquí en el panel sonar que se mueve el movimiento. Al parecer el papá de Karol G no aguantó más y le pagó a un investigador privado según fuentes basado en República Dominicana de que hay personas que están pagando para que hablen de Karol G. Señora, aquí les voy a traer toda la información, todo lo que se está comentando al respecto y sobre todo les voy a mostrar la página que está publicando informaciones falsas de Karol G, informaciones que no son reales y les voy a mostrar la comparación que hicieron con Shakira. Señora, aquí como ustedes van a comenzar a ver en unos segundos, les voy a dejar las imágenes de que un canal de YouTube muy importante que habla constantemente de Karol G se ha dado a la tarea de desacreditar el show que tuvo Karol G en New York, en Today Show. Señores, recordemos que Karol G dijo que en aproximadamente 20 años ninguna persona habría logrado llevar 15.000 personas allí. Karol G rompió un récord, incluso ya mostró que se sentía muy contenta. Le voy a dejar esta imagen también por acá de cómo se sentían y lo que están tratando es de desmeritar la presentación de Karol G en este lugar, en Today Show, donde fueron 15.000 personas, donde en casi 20 años nadie había hecho eso y vemos cómo esta página aparece de la nada y publica de que Karol G estaría copiando a Shakira, señores. Pero lo primero es que Karol G y Shakira, en la comparación que están haciendo ahí, llevan diferente color de pelo. Karol G actualmente tiene pelo rosado y esa comparación que hicieron fue de hace muchos años y Shakira tenía el pelo color rubio, se podría decir. También vemos un crucifijo que lleva Karol G y que también estaba utilizando para ese entonces Shakira. También esto no tiene sentido porque el crucifijo es un atuendo, un asesorio que se usa comúnmente. También el vestido es bastante diferente y yo no creo que en realidad Karol G esté imitando a Shakira, señores. Yo creo que esto se trate de algo bien planificado y orquestado, señores. ¿Qué ustedes piensan, señores? ¿Qué Karol G realmente copió a Shakira? Dejen su comentario. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y compártan esta vaina.